Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Úo, éramos tres, era una relación de dos O te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Y yo ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Torizo Lo que tenga que hacer por nosotros, haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti, toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it, can't escape my love, cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Ni me quedas tu dolor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know this love is all yours, baby So take it You've been here before Strong enough to say this Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es la tiré por ti Never takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes To the lights on Que más hago Es mi posición en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Y tú Y tú Eres mi arena, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor Oh, yes Oh, yes You already know this love is all yours, baby So take it You've been here before You're strong enough to save us Oh, baby Yes Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente, jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente Lo vuelvo a decir, que voy a por ti You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before, it's strong enough to save us Oh, baby Dios me vio este corazón Y su prioridad es latir por ti It takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin I can't do it like we do it Two kings Señor juez Vengo hasta aquí a declararme culpable He prometido un delito Y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor, hoy soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía Qué sorpresa la vida tan grande Que sin el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve a paz Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Pero me diste en base al corazón Y con este dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocer a la corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Uniendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Sientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve donde mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo me rompí siendo ese corazón Y con este dolor me muero Mi cantar Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Por el riesgo Por el riesgo al corazón Dañando sentimientos Luna se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Papi Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo un mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insisto A viviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Mami Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionar No es casual que nos hayamos encontrado Te insisto Te insisto Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami Asuntos peligrosos Asuntos peligrosos Asuntos peligrosos del pasado Me persiguen todavía Historias que la gente no olvido Y que me recuerdan cada día Si llegue Si llegue vivo aquí Tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío Yo era tío Pero ahora creo Porque un milagro Bajo del cielo Yo era tío Pero ahora creo Pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida Como si hubieran pasado Todos por ella Ah, 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 ah Y mientras cuentan cuentos Tú y yo solo es pachatas Y una botella Quiero hacerle religión a tu marina A tu boca y a tu cara Y que me perdone La Virgen de la Almudena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí No me va a matar Una pierda Déjales que abren mal Se mueran de envidia Que hablen Yo ahora creo Pero ahora creo Porque un milagro Como tú has tenido Que bajar del cielo Yo era tío Pero ahora creo Porque un milagro Como tú has tenido Que bajar del cielo Yo era tío Pero ahora creo Porque un milagro Bajo del cielo Yo era tío Pero ahora creo Piense que esta es la oscuridad Somos un asunto de la vida Tú despiertas ese diablo mío Que me roba todo espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te reemplaza Tu boca como mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero evitar que te eche de menos Dame el agua bendita que calma mi sed El último romántico Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Acércate más, y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres encargo te digo que te camelo Quiero bailar pero contigo subirte al cielo Y cantarte al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Lo único que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca yo me siento más fuerte La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Y que le voy a hacer si no puedo vivir sin ti Si tu estas hecha para mi mamá quererla hasta morir No me creo lo que no se esta pasando Tú me bailas bachata y yo te canto por tango Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos ya quiero más La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata La fusión perfecta, flamenco y bachata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata La fusión perfecta, flamenco y bachata Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tu ya me estas provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex Yeah Yeah I know what you want Veo que tu ya me estas provocando Pa' la pista te quiero invitar A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Give a little, give a little love A little, a little, give a little love Give a little, give a little love Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Mami, I'll find you on a dance floor if you let me I'll find you on a dance floor if you let me Give a little, give a little love Givin' up my self-control Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Mami, I'll find you on a dance floor if you let me Mami, I'll find you on a dance floor if you let me And keep away is hopeless Baby, will you let me know Be let me know Let me know If it's showing Whichever way you do, you gotta keep it light There's never enough time for talking Move around each other like satellites How much longer till this tension breaks? Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another Oh my hope, can't take it anymore Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another Oh my hope, can't take it anymore I cannot see I cannot breathe I cannot see I said we used to be okay A smile on your face, all washed away Taking back off yesterday Like a warm embrace, all washed away And you said Ooh, I cannot see Ooh, I cannot breathe I cannot, I cannot, I cannot see I cannot, I cannot, I cannot breathe Ooh, I cannot, 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 I cannot ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.